Último párrafo nada más, porque no lo tengo muy claro. Si bien, por alguna información que tenía, en algún momento pregunté sobre otra cuestión que se planteó hoy de una persona. Hay tres que se llaman Juan Carlos Lagomarsino, no, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo ya. Lorenzano. No, Lorenzano. Realmente pregunté en su momento dado, pero había tres. Me parece que están hablando de dos que no son. El tercero es alguien que en realidad está trabajando. Pero me llama la atención que quien hizo la denuncia, creo que hasta conversó con el secretario del área y hasta recibió alguna explicación. Pero si no lo conformó, porque hay muy mala leche de este tema, hablo con vos pero después hago lo que quiero y digo lo que quiero, digo, en ese sentido, ofrezco a la presidencia de este bloque a que juntos, a quienes denuncian este tema, que va a ir a la rendición de cuentas, nos acerquemos al secretario y le pidamos toda la información. Yo soy garante de que en realidad la vamos a poder identificar. No me gusta absolutamente que en realidad si esto no tiene correspondencia o si ha sido charlado, hoy se ventile aquí como un hecho y quede como una verdad. Quede como una verdad. Cuestión de que yo no lo creo y por supuesto a partir de allí, insisto, vamos a una reunión y nos sacamos las dudas, pero seriamente, y no para hacer denuncias al boleo, que después no tienen soporte bajo ningún punto de vista. Gracias. Por ahora, gracias. 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 Gracias.